Hoy te quiero pedir perdón y decora que mala mía Si te hice sentir mal quizá por mi falta de umbría Que aunque nunca te fallé quizá te hice sentir vacía O quizá solo fue el destino porque no te merecía Hoy recuerdo tu sonrisa y como por ti sonreía Y me sentía en alegría porque me pertenecía El cariño que sentía siempre que yo te veía Te abrazaba y te besaba y ni creía que eras mía Y qué hago con este anillo que pensaba en regalarte Cómo me siento Da Vinci si estoy lejos de tu arte Cómo salgo en laberinto si ya no puedo encontrarte Cómo vuelvo a pisar tierra si ya no volvería a amarte Yo sé que te irás muy bien por ese corazón tan bueno Que llegué a sentir encima y que me hacía sentir tan pleno Yo seguiré siendo tuyo aunque solo quede el sereno Y si algún día tú quieres verme tú me llamas y yo te freno Nunca había visto un ángel hasta que te vi de frente Nunca me sentí tan roto hasta que te note ausente Aunque me montan de ti yo nunca le paré a la gente Qué ironía que por la gente hoy ya tú no estés presente Que te superes en mi anhelo y tú logro mi recompensa Y el saber que tú estás bien pa' mí es una alegría inmensa Y pa' que te quede claro por si no estás entendiendo Es que tú nunca estarás sola mientras yo siga viviendo Y mala mía si conmigo ya no va na' Por yo fallar yo nunca te quise fallar Te quiero más Y aunque tú no estás